Hola que tal amigos, mi nombre es Esteo El Macho Representante del editorial Tecnologías Das Bien Este muchacho me llena de orgullo Hoy abordaremos la salud física Claro que si guapi Y aplicaremos la teoría Das Bien Que buen servicio Así que sin más que decir Vamos con la idea Ahora si viene lo chido Pero primero ¿Qué es salud física? No lo sé Tú dime Vamos con el siguiente ejemplo Así que Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso ¿Qué es salud física? 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 ¿Qué es salud física hacia nosotros? ¿Qué es lo que me ha hecho? Me ha hecho un buen buen trabajo. ¿Me ha hecho un buen trabajo? ¿No? Me ha dicho que me ha dicho que no es lo que me ha hecho. ¿Y si te está en la casa? ¡Muy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me dice que me está en mi casa porque... me ayudó a trabajar para hacer trabajo ¡Vamos a ir de casa! ¡Vamos a ir de casa! ¡Vamos a ir de casa! ¡No! ¡Muy bien! Me voy a pedir el leo. Mi nombre es tu crotón. Como podemos apreciar en el video, el niño tiene una inquietud. Algo lo preocupa. El niño conoce la necesidad de su vida. Tuvo la necesidad de investigar, de averiguar Bastó con observar la necesidad Y él deseó hacerle el bien a su madre Ya que sabe lo que es bueno para ella y su salud Saliendo rápido de la escuela para ir ayudando Lo que nos lleva a intencionar La intención La intención del niño es más que buena Ya que ese amor internacional hacia su madre Hace que se esfuerce el doble por él Pero sigamos con el ejemplo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Retroalimentar El niño es muy feliz ayudando a su madre Y el sentir que es útil para ella Es más que satisfactorio para él Como dice en el video Llevarla a casa sana y salva Y ya saben amigos Hagamos el bien sin llegar a quien Yo soy Esteban Tapia Y conmigo será Hasta la próxima ¡Chau! El amor El amor Todo lo espera Lo soporta Todo lo sufre Y lo cree El amor No guarda rencor No A ver dígalo